Ahora vamos a hablar de la pasión de Jesús. Para aquellos que quieran ver el simbolismo, el rojo y el negro, el rojo con el significado de la sangre, el negro, la oscuridad, los pies descalzos, la unidad y la luz de atrás lo que viene. Esto no fue fácil para Jesús ni fue fácil para nadie. En la historia de Israel, aunque yo lo voy a negar, era el equivalente de un millón de temblores de tierra. Esto no fue fácil para nadie. Israel tenía la oportunidad de salvarse y aceptar a Jesucristo como salvador, no para librarlo políticamente, sino cogerlo espiritualmente para ver si se puede renovar como una nación. y después lo demás quizás bien vendrá. Pero no. La mentalidad seguía igual. y aparentemente también tenemos este mismo problema aún en el siglo XXI que es el siglo del progreso. El ser humano es como el cangrejo a veces en vez de ir para adelante quiere ir para atrás en vez de querer la luz quiere la oscuridad en vez de la paz quiere la guerra. Pero a pesar de todo la palabra del Señor sigue vigente. Lo demás, lo demás. Bueno, vamos a hablarlo de todo el complot para aprender a Jesús Jesús es surgido en Betania Judas ofrece entregar a Jesús institución de la cena del Señor Jesús anuncia la negación de Pedro Jesús ora en Getsemaní arresto de Jesús el joven que huyó Jesús ante el concilio Pedro niega a Jesús Jesús ante Pilato Jesús sentenciado a muerte crucifixión y muerte de Jesús y Jesús es sepultado Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura y buscaban los principales sacerdotes y los escribas como prenderle por engaño y matarle y decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo pero estando a él Jesús en Betania en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron para que se ha hecho este desperdicio de perfume porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella pero Jesús dijo déjala porque la molestáis bueno ahora me ha hecho siempre tendréis a los pobres como vosotros y cuando queráis lo podréis hacer bien pero a mí no siempre me tendréis esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la secultura de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella entonces Judas Iscariote uno de los doce fue a los principales sacerdotes para entregárselo él Judas Iscariote tenía de todo no supo apreciarlo vamos a repetirlo entonces Judas Iscariote uno de los doce fue a los principales sacerdotes para entregárselo ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero y Judas buscaba oportunidad para entregarle el primer día de la fiesta de los panes sin levadura cuando sacrificaban el cordero de la Pascua sus discípulos le dijeron donde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua y envió dos de sus discípulos y le dijo ir a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua y seguidle y donde entraré decir al Señor de la casa el Maestro dice donde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto preparar para nosotros allí fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua y cuando llegó la noche vino él con los doce y cuando se sentaron a la mesa mientras comían dijo Jesús de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno seré yo y el otro seré yo y respondiendo le dijo es uno de los doce el que moja conmigo en el plato a la verdad el hijo del hombre va según está escrito de él más hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado bueno le fuera a ese hombre no haber nacido y mientras comían Jesús tomó pan y bendijo y lo partió le dijo diciendo tomar esto es mi cuerpo y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio y bebieron de ella todos y les dijo esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los orinos entonces Jesús les dijo todos os escandalaréis todos os escandalarizáis de mí esta noche porque Cristo está heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea entonces Pedro le dijo aunque todos se escandalicen yo no y le dijo Jesús de cierto te digo que tú hoy en esta noche antes que el gallo haya cantado dos veces me negará tres veces más él con mayor insistencia decía si me fuera necesario morir contigo no te negaré también todos decían lo mismo vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos sentados aquí entre tanto que lloro y tomó consigo a Pedro a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velar yéndose un poco adelante se encontró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora y decía Abba padre todas las cosas son posibles para ti aparte de mí esta copa más no lo que yo quiero sino lo que tú vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro Simón duermes no has podido velar una hora velar y orar para que no entréis en tentación el espíritu el espíritu la verdad está dispuesto pero la carne es débil otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle vino la tercera vez y le dijo dormir ya y descansar basta la hora ha venido y aquí el hijo del hombre es entregado en manos de los pecadores levantados vamos y aquí se acerca el que me entrega luego hablando de la hon vino Judas que era uno de los doce y con él mucha gente con espadas y pavos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos y el que le entregaba les había dado señal diciendo al que yo besare ese es prenderle y llevarle con seguridad y cuando vino se acercó luego a él y le dijo maestro maestro y le besó entonces ellos le echaron mano y le prendieron pero uno de los que estaban ahí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja y respondiendo Jesús le dijo como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis pero es así para que se cumplan las escrituras entonces todos los discípulos dejándole huyeron pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron más él dejando la sábana huyó desnudo trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas y Pedro decidió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los aguaciles calentándose al fuego los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte pero no lo hallaban porque muchos decían falso testimonio contra él más sus testimonios no concordaban entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él diciendo nosotros le hemos oído decir yo derribaré este templo hecho a mano y en tres días edificaré otro hecho sin mano pero ni aún así concordaban el testimonio entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús diciendo no respondes nada que testifican estos contra ti más él callaba y nada respondía el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo eres tú el Cristo el hijo del bendito y Jesús le dijo yo soy y veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo entonces el sumo sacerdote rasgando su vestidura dijo que más necesidad tenemos de testigos habéis oído la blasfemia que os parece y todos ellos le condenaron y declararon ser digno de muerte y algunos comenzaron a escupirle y cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza y los aguaciles le daban desbofetadas estando Pedro abajo en el patio vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando le dijo tú también estabas con Jesús en Nazareno más él llegó diciendo no le conozco ni sé lo que dices y salió a la entrada y cantó el gallo y la criada viéndole otra vez comenzó a decir a los que estaban ahí este es de ellos pero él negó otra vez y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos entonces él comenzó a maldecir y a jurar no conozco este hombre de quien habláis y el gallo cantó la segunda vez entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho antes que el gallo cante dos veces me negarás tres veces y pensando en esto lloraba muy de mañana habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos con los escribas y con todo el concilio llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato Pilato le preguntó eres tú el rey de los judíos respondiendo él le dijo tú lo dices y los principales sacerdotes lo acusaban mucho otra vez preguntó Pilato diciendo nada respondes mira de cuántas cosas te acusan más Jesús ni aún con eso respondió de modo que Pilato se maravillaba ahora bien en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiese y había uno que se llamaba Barrabás preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había dicho y Pilato le respondió queréis que os suelta el rey de los judíos porque conocía que por envidia le había entregado los principales sacerdotes más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás respondiendo Pilato le dijo otra vez que pues queréis que haga del que llamáis el rey de los judíos y ellos volvieron a dar voces crucifícale Pilato les decía pues que no han hecho pero ellos gritaban nomás crucifícale y Pilato queriendo satisfacer al pueblo le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado entonces los soldados le llevaron dentro del atrio esto es el pretorio y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas comenzaron luego a saludarle salve rey de los judíos y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencias después de haberle escarnecido le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle y obligaron a uno que pasaba Simón de Sirene padre de Alejandro y de Rufo que venía del campo a que le llevase la cruz y le llevaron a un lugar llamado Bólgota que traducido es lugar de la calavera y le dieron al beber vino mezclado conmigo mas él no lo tomó cuando le habían crucificado le partieron entre sí sus vestidos y echando suerte sobre ellos para ver que se llevaría cada uno era la hora tercera cuando le crucificaron y el título escrito de su causa era el rey de los judíos crucificaron también con él a dos ladrones uno a su derecha y el otro a su izquierda y se cumplió la escritura que dice y fue contado con los iniquos y los que pasaban le injuriaban meñando la cabeza y diciendo vato que derribas el templo de Dios y en tres días lo edificas sálvate a ti mismo y desciende de la cruz de esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndose decían unos a otros con los escribas a otros salvó a sí mismo no se puede salvar el cristo rey de Israel desciende ahora en la cruz para que veamos y creamos también los que estaban crucificados con él le injuriaban cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo Eli Eli lama sabachthani que traducido es Dios mío Dios mío ¿por qué me hace desamparado? y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo mirar llama Eli y corrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo dejar veamos si viene Eli a bajarle mas Jesús dando una gran voz expiró entonces el dedo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y el centurión que estaba frente a él viendo que después de clamar había expirado así dijo verdaderamente este hijo este hombre verdaderamente este hombre era hijo de Dios también había algunas mujeres mirando de lejos entre las cuales estaba María Magdalena María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén cuando llegó la noche porque era la preparación es decir la víspera del día del reposo José de Arimatea miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto e informado por el centurión dio el cuerpo a José el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro y María Magdalena y María Madre de José miraba donde lo ponían en todo esto la pasión y la muerte de Jesús aún burlaban hasta en otra escritura Jesús decía a las mujeres de Jerusalén no llora por mí llora por sus hijos y hubo otros que decían que la sangre de él cae sobre nosotros y nuestros descendientes sin tomar en cuenta que esto ocurrió en el año 32 33 después de Jesucristo después del nacimiento AD sin tomar en cuenta que en el año 70 ya iban a recibir lo de Jerusalén no estoy diciendo si hubo o hubo coincidencia pero que dijeron no llora por mí llora por usted por sus hijos y que la sangre de él cae sobre nosotros y sobre nuestras futuras generaciones uno tiene que pensar lo que pasó después con la caída de Jerusalén en el año 70 no lo digo por los judíos porque yo amo mucho los judíos lo digo porque por una razón histórica pero no vamos a hablar de la parte histórica vamos a decir de que todo esto tenía que cumplir para nuestra salvación y hay que agradecer al Señor por ese gran sacrificio para salvar de nuestros pecados les habló Roberto Obregalloso que Dios te bendiga y hasta la próxima si es la disposición del Señor que Dios te bendiga Gracias.